Y ahora, la silla. ¡Tarán! Como pueden ver, es una silla común, una silla de playa. La que puedes usar para irte para la playa en el verano y coger tu mejor solecito, pues esa es la silla. Sencillamente vas a hacer un huequito en el fondo, justamente porque al tener BVL no puedes apoyar los glúteos. Además, como tienes hecho el aumento de senos, tampoco puedes reclinarte del todo. Y en la cama, donde les mostré anteriormente, quizás pueda ser un poquito incómodo estar reclinada de lado, sin apoyar ni los glúteos, ni la espalda, ni el frente. Por eso yo escogí la silla. Realmente, no les voy a mentir, no es tan cómodo como la cama, pero fue la solución que encontré y así estuve durmiendo casi por un mes y medio. Así es como se arma la silla para que puedas dormir lo más cómoda posible. ¡Ojo con esto! A la hora de acostarte en la silla, siempre vas a necesitar ayuda. Por eso yo decidí quedarme aquí en la casita y estuve 12 días aquí en la casita, porque quizás estás en casa y aunque tengas algún familiar, el familiar tiene que trabajar. Y no es lo mismo que tengas personal 24 horas disponible para ti a estar en casa y que no puedas tener quien te ayude a acostarte y a levantarte la silla porque necesitas ayuda para acostarte y levantarte la silla. Recuerda que no puedes hacer fuerza por los senos, tampoco te puedes tirar del todo para no apoyar accidentalmente los glúteos, así que les vamos a mostrar. Pueden usar también una almohadita en la parte de las piernas para que no tengan las piernas muy hacia abajo y evitar la inflamación, la retención de líquido, etc. Y nada, como si estuvieras en la playa. Ahora yo te voy a ayudar con el cuello y con la fuerza de tus piernas te vas a levantar. Así de sencillo, bueno quizás no, realmente no es tan sencillo, pero es muy práctico para un combo como el que me hice yo. Y así creo que ya los saqué un poquitico de dudas. Gracias Dara. De nada. Gracias Daisy, la manager de aquí de la casita y a todas las chicas que trabajan acá. Y nada, seguiremos por los pasillos de My Cosmetic, incluso por la casita de recuperación, aclarándoles todas esas dudas que tengas sobre la labor que aquí hacemos. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y nos vemos en la próxima. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Apúrate y llama 3-0-5-2-6-4-9-6-36 3-0-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6